¡Suscríbete! Cojones, voy a hablar del tema porque al final siempre pienso que el Barça está... Bueno, voy a intentar... Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo completamente loco. Bueno, voy a intentar aclararme las ideas porque este vídeo lo estoy haciendo tipo que estoy arrancando el coche y aún no me he puesto los calzoncillos, ¿sabes? Y estás sentado en el coche y dices, hostia, tío, que has salido en pelotas de casa, tío, vuelve a casa antes de conducir el coche, que raspa un poquito la tapicería de este coche. Bueno, pues estoy un poco así, ¿sabes? Como que entras en el coche y te das cuenta de al poner la llave y dices, uy, que tengo la polla al aire, ¿qué hago? ¿Si conduzco o me voy a casa? Bueno, pues voy a ver si me aclaro. Bueno, vamos a hablar del tema Coutinho porque como os estaba diciendo, el tema Coutinho a mí es un tema que me toca los cojones porque el Barça es un club que ya sabemos que es comprador, no es buen vendedor. Ni Barça ni Madrid, los grandes equipos no son buenos vendedores. De hecho, preguntárselo al Arsenal que regaló directamente a Guameyang. Bueno, pues el Barça va a hacer lo propio con Coutinho. ¿Por qué me jode un poco esto? Porque Coutinho empezó bien su etapa en el Aston Villa, se deshinchó como era de esperar, y resulta que decían que quizá el Newcastle podría entrar en una especie de subasta para poder llevarse al jugador brasileño. Y resulta que al final, el Barça lo va a acabar vendiendo al Aston Villa por 20 millones de euros. Ni 40, ni 45, ni 35, 20. Porque el Barça lo que quiere es finiquitar lo antes posible esta carpeta, sacarse de encima a Coutinho, asegurarse una comisión en caso o un porcentaje de una posible venta de Coutinho a otro equipo, algo que ya no se va a producir. Coutinho agotará su carrera o su contrato con el Aston Villa seguro, porque es que ya está. O sea, si ahora no hay subasta por él, si ahora nadie viene ofreciendo 35 o 30, si el Newcastle no dice ah, el Barça se conforma con 20, ah, bueno, pues le doy 35. Si el Newcastle, el que tiene pasta, no va por Coutinho, señores, nadie le va a quitar a Coutinho del Aston Villa, excepto que la rompan el Aston Villa y no la va a romper. Ya os digo yo que Coutinho ya no la va a romper. Es un jugador que mentalmente es muy frágil y no va a romper ya nada en ningún sitio. O sea, ya le puedes dar un cántaro y un martillo, no te lo va a romper. O sea, le pegará hostias a la mesa, a la pared, pero el cántaro no lo va a romper. Ya os digo que no rompe nada Coutinho. Entonces, el Aston Villa se lo va a quedar y lo va a tener todo su contrato ahí y bueno, y ya está. Bueno, ¿qué pasa con Coutinho? Que el Aston Villa, el Barça lo quieren anunciar mañana jueves el hecho de que está vendido, el Barça se quiere ahorrar su salario, que son, he leído por ahí, que son 13 millones y medio al año limpios, lo cual significa que al Barça le cuesta 26, 27 millones al año la ficha de este jugador. El Barça se recupera 20 millones de la amortización de un jugador que no sé realmente cómo, o sea, que va a ser pérdida. No veo la manera en la que el Barça puede. Creo que llegó en 2018, ¿no? Un tío que costó 120 millones. 120 entre... Lleva 4 años en el Barça. 120 entre 4. ¿Cuánto te dan? 25, 29 millones al año. ¿Puede ser? Bueno, puede ser. 29 millones al año de amortización. No sé si el Barça hizo los cálculos así. Bueno, ahí dependerá de cómo se asumió la amortización del jugador. Pero bueno, el Barça parece ser que con los 20 millones no sé si son pérdidas. La verdad que me estoy metiendo en un jardín porque no tengo ni una más puta idea, pero en principio el número me parece ridículo. Me parece una vergüenza que un tío que costó en 2018 120 millones más 40 en variables el Barça se lo saque encima por 20. por 20. O sea, y un jugador que dirás, bueno, sí se amortizó. Hombre, se amortizó en términos contables. Si me quieres en términos contables te lo dejo pasar. No tengo ni puta idea de contabilidad con lo cual, si me dices, no, es que Spider, mira divide esos 120 por 4, vale, 29 y tal. Y te diré, vale, vale bueno, si tú lo dices, tío, pues vale, pues ya está te compro la idea que se amortizaron 29 millones de euros al año durante 4 años para llegar a esos 120. Vale, más el salario. Bueno, vale, el salario es una parte productiva, no se amortiza. Vale, perfecto. Pero entonces dices vale, se amortizará voy a poner entre comillas ficticiamente a nivel financiero. Pero coño, a nivel deportivo, no me jodas un tío que nos costó 120 lo vendemos por 20. Ha estado cedido en varios equipos y cuando ha estado aquí entre lesiones y mal rendimiento amortización deportiva aquello del dinero no en el banco en el campo, madre mía madre mía, no lo hemos tenido ni en el banco ni en el campo con el señor Coutinho. Esto ha sido un puto desastre va a ser nefasto. Cuando cuando pase, realmente es para hacer un documental yo, si hay por ahí alguien, le invito a que hagan un documental del caso Coutinho porque es para para dejarlo documentado en un archivo para que dentro de 100 años cuando la gente revise nuestra época y tal, vean aberraciones y digan, hostia, aberraciones del mundo del fútbol. El fichaje de Coutinho, madre mía, o sea, lo que pagó el Barça por Coutinho, el capricho de través a Coutinho al Barça le va a salir la torta a un pan o sea, es que es ridículo es ridículo. Bueno, esto es lo que va a pasar esto es lo que están anunciando ya los diarios que Barça y Aston Villa van a llegar a un acuerdo mañana mismo lo van a anunciar no tengo ni idea de por qué hay tanta prisa por parte de los dos por anunciarlo el Barça parece ser que no sé si es que antes de junio necesita quitarse cosas de encima para poder quizá renovar a Dembélé no lo sé, o sea, quizá depende esa maniobra justamente para renovar a Dembélé o justamente para, no sé, para cometer algún fichaje que esté por ahí dando vueltas y que el Barça necesite urgentemente liberarse de Coutinho como forma estratégica habrán hecho los números estos, ¿no? mágicos del fair player financiero y toda esta polla que la entiende solo Álvarez de Montt, Ramón y alguno más y no digo en coña, ¿eh? porque Ramón, Álvarez creo que es Álvarez de Montt, ¿no? sabe de lo que habla os gustará más o menos diréis que es un fantoche porque es del Real Madrid yo he hablado con él he hablado con él en un vídeo he hablado con él en privado y para mí se dedica a temas fiscales y para mí es un tío que sabe de lo que habla cuando está informado te gustará más o menos lo que dice porque a veces, evidentemente él es del Madrid o sea, está claro que es del Madrid pero no podréis decir que no sabe de lo que habla porque sí sabe de lo que habla no es un tipo que esté hablando por hablar él sabe realmente de lo que está hablando cuando se trata de temas económicos y financieros y de temas fiscales y de tema del fair play de la liga que repito, no lo entiende ni Cristo yo no entiendo eso del 4-1 te vendo uno pero entonces es con puta como no sé qué pero entonces te pasas en 130 kilos y eso entonces te penaliza para no sé qué pero igualmente puedes fichar a Ferran Torres por 55 y dices la madre que me parió, tío cómo funciona esto no entiendo nada o sea, que alguien me... no, porque han flexibilizado han flexibilizado mis cojones yo soy un tío muy rígido o sea, intento hacer el espagat y se me rompe todo entonces bueno con el tema Coutinho tiene que haber ahí detrás algo relacionado con la planificación de la temporada que viene que obligaría a vender a Coutinho antes de junio y el Barça no está dispuesto a ver si en el mercado se forma una subasta tipo eBay donde varios clubes de la Premier que hayan visto el rendimiento de Coutinho empezando bien y ahora acabando mal digan hostia, queremos a Coutinho sí o sí vamos a pujar por el jugador y vamos a entrar en subasta pues no, esto no está pasando en la Premier nadie se está peleando por el señor Coutinho lo vaticiné os dije ojalá que no porque al Barça le conviene que Coutinho la rompa pero cuando todo el mundo se empezó a hacer pajas porque la empezó a romper en los primeros partidos con el Aston Villa yo pensé cuidado porque este tío ya sabemos lo que hace empieza bien el Barça también empezó bien luego se deshincha y es como una muñeca hinchable que tiene agujeros por todos lados que luego no la puedes hinchar de ningún modo no sé si habéis tenido una muñeca hinchable pero las muñecas hinchables tienen una particularidad que hay un momento en que se deshinchan y no las puedes hinchar más ojo esto no lo sé por mí lo sé por un amigo mío que es coleccionista de muñecas hinchables sí, tengo un amigo que colecciona muñecas hinchables y no soy yo dirás ah, siempre un amigo sí, sí, sí es un amigo es un amigo es él no soy yo yo no tengo muñecas hinchables a mí me parece una aberración de Dios especialmente esas despedidas de soltero no sé cómo alguien se puede follar esa cosa que parece un dibujo animado pixelado de los años 80 porque si fuera si fuera de estas muñecas que son hiper mega realistas dices bueno, vale lo puedo intentar pero aquello que parece eso rosado con los labios ultra rojos que parece que lo haya hecho un niño de 6 años en manualidades del colegio esto es una muñeca hinchable esto es una tía follatela pero qué dices, loco estás zumbado cómo voy a follar yo esta muñeca hinchable estás pirado o sea, pero yo no veo una muñeca hinchable yo veo la pantera rosa aquí pero bueno ya sabéis que en el mundo hay gustos para todo y hay gente pues que ante la falta de mujeres de verdad pues una muñeca hinchable le puede funcionar y hay gente en el monte que va con ovejas porque dicen que las vaginas de las ovejas son muy parecidas a las vaginas humanas tampoco lo sé o sea, yo esto no lo he certificado no lo toméis como spider certified no, no yo no lo he certificado no tengo ni la más puta idea si las vaginas de las ovejas son como las de las mujeres humanas no lo sé son mamíferos quizá por una casualidad del destino sí, tienen semejanza yo no he visto una vagina de una oveja en mi vida vaginas de mujeres bastantes y no sé no puedo no puedo decirte pero sí que dicen por ahí en las granjas que que se follan en la elección de follarte un animal de la granja vas a por la oveja porque es la que tiene la vagina más parecida al de la mujer bueno yo creo que esto lo dicen granjeros que no han estado con una mujer entonces dices ¿cómo sabes que es la más parecida? amigo porque es la que me gusta y estoy biológicamente programado para que me gusten esas y no las otras por lo tanto asumo que son las que se parecen a las me estoy yendo a la mierda me estoy yendo con esto con esto de las vaginas de las ovejas bueno señores es igual a ver repito Coutinho es como una muñeca hinchable ya está esta es la esta es la conclusión final Coutinho es como una muñeca hinchable de estas rosadas de estas que lleva el típico subnormal disfrazado de de escolapio que va con la muñequita ahí colgada con un cartel de soy gilipollas me voy a casar y que los amigos le han pintado la cara de cosas y va con el culo al aire y va con la muñequita esta así como ¿sabes? le voy a ser infiel a mi mujer con esta cosa rara que llevo aquí bueno pues estas muñecas hinchables mi amigo que las colecciona dice que hay un momento que no se pueden hinchar más o sea que realmente tienen como pérdidas por todos lados que al principio si están como muy terzas y tal pero luego no bueno este es Coutinho Coutinho es esto en la premier bueno en su carrera de hecho es un tío que es como babían al principio pero te la has follado tres veces y ya se deshincha e intenta hincharla no hay forma no hay forma ya puedes ya puedes hincharla con una máquina de estas que se enchufan a la corriente tú con tus pulmones o estos con el pie que vas pisando con el pie y vas haciendo como breakdance que te pone el gemelo que te explota del ejercicio bueno pues nada Coutinho es una muñeca hinchable y el Barça la va a vender por 20 millones de euros que ojo una muñeca hinchable de 20 millones de euros de la marinera señores lo vamos a dejar aquí porque este vídeo ya ha llegado a un punto donde no tiene retorno el tema Coutinho a pesar de que me lo toma risa es una putada es una cosa como digo para hacer un puto documental y cuidado que no lo haga yo y le llame Coutinho is a a fucking doll ¿cómo se llamaría en inglés? bueno directamente pongo el título en español y a tomar el púrculo ¿por qué lo voy a hacer en inglés? señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spirecules si os gustan los vídeos de este canal suscribiros no os va a hacer daño no os vais a deshinchar como Coutinho y tranquilos nadie va a pensar que porque os reís con lo de la muñeca hinchable vosotros sois consumidores de muñecas hinchables que quizá lo sois oye si te hace feliz yo no te estoy juzgando ni juzgo a mi amigo cuando mi amigo me dice que se ha comprado una nueva muñeca y me la enseña me enseña la foto y veo que es un monstruo digo bueno vale si te hace feliz amigo adelante a por ella a por ella que además seguro que te está deseando señores nos vamos a ir a la mierda todos nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos nos vemos ¡Suscríbete!